Un gusto saludarles amigos, estábamos en este sábado 20 de mayo y el texto de San Juan dice así En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre se lo concederá Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa Les he dicho estas cosas en parábolas Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas Sino que les hablaré del Padre abiertamente En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado Y han creído que salí del Padre Yo salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bien, tenemos esta oración, estamos en el capítulo 16 Más bien una explicación Cuanto pidan al Padre en mi nombre se lo concederá Hasta ahora no han pedido nada, pero pidan al Padre en mi nombre Pero todavía agrega algo más Pues el Padre mismo dice Los ama, porque ustedes me han amado Y han creído que salí del Padre Entonces ese amar al Padre Esa capacidad de que cada una de nuestras vidas Esté en sintonía con la voluntad del Padre Y pedirle al Padre Aquí podríamos plantearnos muchas cosas Yo le he pedido a Dios, pero Dios no me da todo lo que le pido Aquí hay que recordar Si es cierto, hay que pedirle al Padre El Padre nos escucha Pero también recordar aquel pasaje de Jesús en los olivos Te pido esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Quiere decir que pues nosotros pedimos con mucha fe Pero al final aceptamos la voluntad de Dios Pidámosle al Padre, pero pidámosle con humildad Sabiendo que Él sabe que es lo mejor para nosotros Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión